Se encuentra en Montalvo, Luis. Así es compañeras, muy buenos días. La industria de la belleza, una industria muy golpeada en este estado de emergencia, cuarentena y en estas fases económicas que se inicia ya desde este lunes. Así que ellos ya se han puesto las pilas y como vemos, por ejemplo, están tomando todas las medidas de seguridad para atender al público. Vemos que tienen los lantes, tienen las mascarillas, tienen protección para el cabello, tienen el uniforme, ¿no? Y no solo eso, por ejemplo, aquí en esta tienda nos comentaba que ya han puesto los círculos, ¿no? El distanciamiento adecuado. Antes acá veíamos dos sillones, ¿no? Con su espejo. Esto se ha retirado. Ahora, ahora, ahora en estos momentos solo hay uno para que ya así puedan atender y haya un distanciamiento correcto. Exactamente. Adiós a que las personas pasen y quieran entrar. Ahora hay unas nuevas formas de que uno pueda pedir su cita. Estamos con Víctor Montalvo para que nos cuente un poco que también está preocupado porque no puede esperar, no puede esperar esta industria hasta agosto, que sería la cuarta fase que les tocaría. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Así como tú ya decías, no empezamos el lunes, por si acaso, empezamos por lo que dice el Minza, empezamos en agosto y realmente con ese sistema nosotros realmente vamos a fracasar y vamos a morir muchos salones porque nosotros, de Juntos por la Veluquería, no somos solamente Montalvo, sino somos una cadena y somos miles de trabajadores que dependemos de esta industria que necesitamos muy pronto volvernos. Sin embargo, ya ustedes están tomando las medidas para que quizás la primera fase no, porque ya está dada la segunda fase, ustedes puedan ingresar, ¿no? Por ejemplo, la señorita está debidamente protegida y midiéndole la temperatura a los clientes. Así es, tomando toda la precaución, todos los cuidados, todos los protocolos que nosotros mismos hemos presentado al Ministerio de Producción y al Minza para que nos aprueben, porque nosotros vamos a ser rigurosos en el cuidado y las exigencias que pide el gobierno. Estamos de acuerdo con esa exigencia, pero también de alguna manera necesitamos que flexibilicen y agilicen mucho más los requerimientos, las exigencias que está pidiendo el gobierno. Víctor, ahora, antes quizás uno pasaba, veía el salón desocupado, bueno, mi pelo está largo, una chica quiere arreglarse el pelo e ingresar. Esto se acabó por el momento. Por el momento se acabó porque todo va por cita y vamos a tomar todas las medidas de precaución con el distanciamiento, con las necesidades que requiere hoy día el cuidado de nuestro trabajador y nuestro cliente. Acá, por ejemplo, vemos compañeras que, como les comentaba, ¿no? Acá a mi izquierda había otro mueble en el cual se ha retirado, ya no está. Ahora hay una distancia adecuada de dos metros, están los círculos, como se debe, y la señorita en este momento le va a hacer un peinado, le va a realizar un corte aquí a la cliente y está adecuadamente protegida. Y nunca, también el cliente nunca se va a quitar las mascarillas, son unos protocolos de seguridad. Si vemos aquí, ¿no?, en la zona de corte de pelo, en la zona de la manicure, se ha elaborado, ¿no?, unos acrílicos para separar. Cuéntanos un poco. Frente a frente, el contacto de distanciamiento para que se mantenga, y como es un poco más cerca, hemos puesto un acrílico y poder acortarlo. Hay una palabra que le mencionaste, Víctor, morir, morir, la muerte de la empresa. ¿Puede llegar a esto si es que no se acelera, quizás, o se reabra para ustedes el sector número dos, quizás? El sector ya viene en fracaso, ya por lo menos ahorita quizás el 20% ya no va a volver a abrir. Pero si llegamos hasta agosto, por lo menos va a sumar a 40%. 40% de desempleo, 40% de negocios que va a quebrar. Y eso es lo que nosotros pedimos al gobierno, que traten de ayudarnos y agilizarnos y aprobar nuestro protocolo y que entremos en la segunda etapa. Esa es la segunda etapa con los protocolos que hemos mostrado que ya podrían, quizás, funcionar y dar la garantía, ¿no?, que es de seguridad al cliente, que es lo más importante acá. Así mismo. Y también exigimos y le pedimos al gobierno que agilicen ese trámite de regulación porque también para poder volver a reaperturar, no solamente es eso, están exigiendo que el MinSA, que contratemos un médico y una enfermera superando 20 trabajadores. Y eso es lo que también le decimos que no va a ser posible porque no hay médicos. Entonces, agilicen y ayuden a que las empresas no mueran. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Esperemos que estas observaciones puedan ser acogidas también por el Ejecutivo para que las empresas puedan reactivarse lo más pronto posible. 9.52. Pausa. Volvemos. Porque la educación...